Clic en crear. Ok, ya está creado. Entonces, ahora sí, si ustedes se meten a aquasphere.leonesemprendedores-upmh.com.mx, van a ver esto. Es correcto, está bien, ahorita no tienen accesos, no tienen nada instalado. Lo que vamos a hacer después es que sobre este subdominio vamos a instalar WordPress. Nos vamos al cPanel. Y está en el WordPress Manager by Softaculous. O puede ser aquí en WordPress, en Softaculous App Installer. Cualquiera de las dos funcionan. Hacemos clic en instalar ahora. Esto va a quedar sobre el dominio de Aquasphere. Esto es importante, no se les olvide indicar en qué subdominio lo van a instalar. Ricardo, te pego la contraseña de tu sitio, ¿va? Sí, profesor. Y este va a ser el usuario. User. Ahí está. ¿Cuál es tu correo electrónico, Ricardo? De preferencia institucional, aunque no es obligatorio. Ah, es 203, 110, 419, 203, 110, 419, arroba ufmh. Ok. Activen el Login Attempts, el Loginizer. Y después otra vez tu correo. Y hacemos clic en instalar. Listo. Con esto, tú ya debiste haber recibido un correo, Ricardo, con las URLs de acceso y los datos de acceso para el usuario administrador. Si ahora volvemos a checar el sitio de Aquasphere, vemos que ya se creó el sitio, ¿va? Para entrar a la parte de la administración, ya sea que aquí te vayas al admin URL o bien en tu navegador simplemente escribes el nombre de tu subdominio, que es el acceso a tu sitio, como este, y le agregas diagonal wp-admin. De momento te va a decir que el sitio no es seguro. Eso es porque aún no se han creado los certificados. El certificado de seguridad, como les comentaba la sesión pasada, es importante, pero aquí ahorita con Jethost todavía no se crea. Se va a crear en automático en unos 5 o 10 minutos. Ya va a estar disponible. Entonces vas a dejar de ver esto de que la conexión no es privada. Mientras tanto, puedes, este, te aparecía la página zip, le das clic en configuración avanzada y en continuar a tu subdominio. Te pide tu usuario administrador. Bueno, hasta ahorita solo existe un usuario. Entonces aquí la persona que quede como administrador va a tener que crear a los otros usuarios administradores también. ¿Hay un límite, profesor? No. ¿En los usuarios? No. Ok. Y listo. Ya aquí tienen acceso a su sitio de WordPress. Y aquí ya es en donde van a instalar el plugin para su tienda electrónica. Es en donde van a hacer la personalización de toda su tienda y toda esta parte. ¿Va? Entonces, me gustaría que en medida de lo posible una sola persona realizara todos los subdominios y realizara también la instalación de los WordPress. Y ya nada más a cada equipo le van pasando el usuario administrador y las URLs, tal y como lo hice ahorita yo con Ricardo. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, una vez que ustedes ya tienen la parte de administración del WordPress, pues ya pueden entrar como ustedes quieran, todos al mismo tiempo si quieren. Este, y no hay ningún problema. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero, pues, es sobre este dominio. En las cuentas gratuitas de WordPress, está WordPress.org. Si ustedes crearon su cuenta aquí, está bien, les va a dar chance de crear su sitio de WordPress, pero los sitios que crean con estas cuentas no les dan chance de crear su, este, de instalar los complementos que necesitamos o los plugins que necesitamos. ¿Va? Supongo que en esta es en donde habías creado tu cuenta gratuita, ¿no, Ricardo? Ajá. Sí, no, esto hay que hacerlo en el, este, en nuestro propio WordPress, el WordPress que tenemos en nuestro servicio de hosting, ¿va? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Oiga, y si no recibí el correo. Pues quiere decir que me mandaste mal tu contraseña, tu correo. Tienes que volver a pagar, Ricardo. Sí, creo. 203, 110, 419. Ah, pero es que usted le puso .edu. ¿O qué dice? UPMH.edu.mx No es .... Sí es .edu, ¿verdad? Sí, Ricardo. Ya despierta. No, me he miedo. No, pues sí es mi dirección, como tal, sí está bien. Digo, de todos modos, el acceso, pues ya te lo mandé igual por el chat de aquí, ¿no? Sí, también. Ok. ¿Dudas? ¿Que no estén relacionadas con sus torres electrónicos? ¿Qué onda, Melanie? Este, referente a los mapas que tenemos que hacer, ¿verdad que son cuatro o es uno por...? Incluyendo todos los temas. Uno por cada tema. Ah, sí, son cuatro. Sí. Ah, perdón, Melanie. Pido disculpas. Ay, Iñaki. Pido perdón. Ay, Diego, si pueden hacerlo de forma dinámica. Si pueden hacer un cuadro, este, bonito. ¿Como un cuadro comparativo de los cuatro, podría ser? Es que no puedes hacer un cuadro comparativo. Tipo. Porque, este... Pues son temas diferentes, Iñaki. Vas a querer comparar peras contra manzanas y, pues, no. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. O sea, podría... Sí, perfecto. Ya, que se quede un mapa para cada tema y ya, ¿no? Ajá. Sí, yo diría. Digo, si tienen una aplicacióncita como esta, por ejemplo. Y me van a mandar su archivo así como bonito. Pues, igual y sí podrían hacerlo todo en un solo mapa, ¿no? Con un tema diferente y, pues, vas abriendo cada tema de acuerdo a la necesidad que estés leyendo. Pero, en general, pues, como los entregan para impresión y estáticos en PDF, no, no puedes hacer esto. Pero, profe, los puedo... Es que yo utilizo una de esas, pero los entrego en JPG o en PNG. Está estático. ¿Eh? ¿Los puedo entregar en PNG? Sí. ¿Cómo se llama su aplicación, profe? ¿Esta? Ajá. X-Mind. ¿Cobran? Claro que cobran. ¿Cuándo me has visto usar algo gratuito? O sea, hello. No, no. ¡Ah, este! Pero los hackean. ¡Ah, ya, ya! No, no hackeo por una sola razón. A mí, yo hago software. Entonces, la verdad es que a mí no me latería que alguien se anduviera pirateando mi software. Entonces, por eso yo no me pirateo el de los demás. Este, aquí con X-Mind es gratuita la aplicación. Pero, este... Pero no tan gratuita. Entonces, tiene la versión de pago y la versión freeware. Pues, aquí tengo apenas en el modo trial, 515 días. Más de un año con esta versión, aquí, en esta máquina. Este... Ah, bien poquito. Pues, sí. La diferencia para con la versión pagada es que cuando tú este lo exportas a PNG o a JPG, te aparece el logo de que es este... Estás utilizando una versión... Gratuita. Gratuita. Ajá. Y a veces, esa nota estorba. Por ejemplo, aquí en imágenes, guardar e-commerce. Prove. Ahí. Entonces, los subdominios, ¿cómo los tenemos que hacer? Porque me andan preguntando. Es que digo que la persona debe de mandar a todos los equipos, ¿no? Ajá. Miren, aparece esto. El trial mode. Y, pues, a veces estorba con tu mapa conceptual, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Entonces, eso nada más con el XMine. Este, ¿cómo que cómo debemos crear los subdominios? Una persona que tenga acceso al cPanel, como Iñaki, por ejemplo. Usted. Ya, mire, ahí ingreso. Si nos ayuda, por favor. ¿Ya tienen sus subdominios? Ya. Bueno, yo ya. A ver, pégalos en el chat. A ver, el de Ricardo ya está. ¿Qué pasó Iñaki? Voy, voy. A ver, peguen sus subdominios, chicos. Y los creamos de una vez. Para que luego no se me pongan celosos, como Iñaki ayer. Ah, no, ni empiece. Híjole. ¿Yo? No, no, no. ¿No empiezo yo? Sí. O Iñaki al celostino. Nah. Yo creo que voy a andar celando una clase. Pues fuiste el único que me reclamó. Porque soy el único que pone atención. ¿Sí, compañeros? Sí, que no es un rato. Yo no le tengo que estar llamando. ¡Ay, sí, Azurín! Y no. Conózcalo más, porque... Mañoso, mañoso. Yo sé, yo sé. Es Iñaki. Sí, ya. Esas mañas que trae... ¿Esas qué? Esas mañas que traes... ¡Híjole! Está difícil quitarlas. De mi profesor de base de datos, del año... Del cuatrimestre pasado. Ya quisieras. Tu profe de base de datos se empeñó en evitarte hacer cosas... En evitar que hicieras cosas... ¡Uy, sí! Evitó tanto que me puso cinco. ¡Hijo! No es cierto, Iñaki. En esas actividades te puse cero. ¡Ah! 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 Ya está ahí, Bill, su dominio, profe. Sí. Tiene .com.mx. Esto que me metiste acá... Lo siento. Esto es un dominio. ¿Sí? Ajá. Y lo vamos a crear como subdominio. ¿Entonces sería...? No, sería... ¿No? ¿Eh? ¿Cómo? No, sería harina, salada y avena. Es correcto, Alex. Ah. Un punto más para el Alex. Se lo merece. Y uno menos para el Iñaki y su equipo. Sí, es que tengo... Tenemos once. No, tres de mi equipo también, bro. ¡Uuuh! Pues entonces quedan igual. Te salvó... Te salvó Alexander Iñaki. Oh, sí. ¿Le digo que mis compis? ¡Uuuh! Ya sé, caray. Sí, mis compis. Compis, compis. Obvio. Hasta en nuestros delitos estamos juntos, ¿no? Obvio. Ayer... No, iba a decir algo, porque está grabando. Ok. Harinas, adai y avena. Entonces, el dominio... Perdón, el subdominio ya completo te quedaría como adais, adai y avena. No, espérame. Harinas, adai y avena, punto leonesemprendedoresupmh.com.mx, ¿va? Va. Ok. ¿Los otros subdominios, chicos? ¡Ay! Le di clic dos veces. Ahí está, ya. ¡Oiga, profe! ¡Ey! ¿Y la UPMH no nos puede demandar por utilizar UPMH? No, ¿por qué? No, nomás preguntabas, porque ya existía su dominio, ¿no? Ah, sí. ¿O se los podemos vender a la UPMH? Si lo quisieran, sí. Digo, acuérdate que para que una venta se dé, necesitas al comprador y al ofertante. Sí, sí. O al vendedor. Entonces, si la UPMH no está interesada en comprar este dominio, pues no es tu comprador, ¿no? Ah, no, pero lo vamos a lograr. Va a ser mi tesis. Compra de dominios. Ok. Paint FG. Profesor. Sí. Aquí está, ya se creó el subdominio. Queda como paintfg.leonesemprendedores.upmh.com.mx. Los otros, chicos. Ok. Y una nueva instalación. Sobre harinas. Harinas, ahí te va tu usuario y contraseña. ¿Cuál es tu cuenta de correo? Veinte. Ajá. Treinta y uno. Ajá. Cien. Ajá. Treinta. Sí puso veinte, treinta y uno, cien treinta, ¿verdad? Veinte, treinta y uno, cien treinta. Si eso me dictas, eso escribo. Ah, es que no veo bien. Arroba.upmh.edu. El tuyo sí es .edu. Sí, el yo sí soy. Ok. Mocos. Sale. Ya tronó tu instalación, niña, aquí. ¿Para por qué? No sé, aquí dice undefined. No me lo haga. Yo no te lo estoy haciendo. No, pero... Yo estoy en la risa. O al menos no en este momento. Se me hace que usted le está metiendo ahí un virus. Que no jale, que no jale. Tú seas el de Inaquito. No, es que no solo es mío. Dijeras, es mío, pues estoy de acuerdo. Pero es de todo mi equipo. Uy. ¿Ya vamos a empezar a chillar? ¡Ay! Híjole. No nos ha contado esa, profe. ¿Cuál, Airam? De que se puso a chillar. No, yo nunca chillé. No, yo nunca chillé. ¿Está ahí bien dramas? No. Ok. Iñaki, ¿te mando otro usuario? Sí, probé. Junto con tu otra contraseña. ¿Me repites tu e-mail? 203 20, 31, 100 Ajá, ajá. 30 Sobre Aray, Harina. Listo, ahí va. Luego el otro subdominio era... Maquillaje natural... FID, ¿correcto? Aquí ya terminó de instalarse el del día de Iñaki. Debes recibir el correo electrónico Iñaki. Si ahorita ya nos vamos a Harinas... El error de privacidad, que en este momento es normal, no pasa nada, y ahí está. ¡Pam! No llega el correo. ¿Qué procede? Ya estás reprobado si no recibes el correo. Es que... ¿Por qué? Hay que darle otra solución, no reprobar. Bueno, entonces si quieres podemos jugar. No. Vamos a jugar este... Luz roja, luz verde, ¿no? Híjole, se ve que tiene... Los que mueran en el intento... Se van reprobados. Hombre. Los que pasen, también se van a ir reprobados, pero en otro corte. Ok, está maquillaje natural. Ok. Este... Pues ahorita te llega el correo, Iñaki. De todos modos, ya te pasé tu usuario y contraseña. Sí, profe. Y tu dominio es... Este... ¿Ah? Va. Luego... Eh... Paint. Sale. ¡Ja, ja, ja! Ahí va el usuario y contraseña de PaintFG. ¡Ja, ja, ja! Este, ¿cuál es la cuenta de correo de alguno de los integrantes de PaintFG? ¿203? ¿11? Ajá. ¿109? Ajá. 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 Arroba.upmh.edu.mx, ¿correcto? Sí, profe. Ajá. Yeah. Ok. Ah, instalar. Listo, ya quedó. Oye, ¿ya ves, Iñaki? O sea, no es por nada. Pero nada más la instalación en tu sitio dio problemas. No, porque va a ser el que va a ganar. No puede salir todo bien siempre. ¿Va a ganar qué? La feria, el 10, todo. Ay, a propósito de la feria, ¿no les han dicho nada? Que tenemos 10 en comercio electrónico. Nomás eso. ¿Quién les dijo eso? Nadie, pero... Era chicle y pega. Ya. No, no pegó. Compañeros, ¿el correo llega en spam por si no les llega? Acuérdale a Ricardo, por favor. Creo que está dormido. No, que se le fue en internet. Se me fue en internet y ando aquí. Ok. Este... Para maquillaje natural, ahí les va el usuario y contraseña. Pásenme un correo electrónico, porfa, chicos. 203. Ajá. 11. 07.26. Ocas. Arroba. Arroba. UPMH. Punto. Edu. Punto. MX. Listo, Itzel. Ya se está instalando. Dos segundos y termina. Ahí está. Listo. Y aquí ya está funcionando el sitio. Bye, Itzel. Gracias. Ok. Este... Chicos, ¿solo son cuatro equipos en este grupo? No, profe. Faltamos nosotros. Ok. ¿Tienen dominio, Rubén? Eh, sí. Creo que ya se lo mandé por el chat. Ah... No lo veo. Está en el correo de Iñaki, Brisa, Itzel. Ok. Ahí lo voy a mandar, profe. ¿Cómo lo pronuncias? Soy light. Sí, literalmente. Es que tiene doble significado, profe. Porque light en francés es leche. Y soy lo pusimos por soya, pero diferente. Entonces, light en español sería como algo que está... O sea, algo que te considera... No se considera perjudicial para la salud. Y light en francés es leche. Entonces, ahí ya sabe. Doble significado. Y soy de soya y soy de... De ser yo, ¿sabes? Ok. Va. Me gusta este subdominio. Ah... Ok. La instalación de su WordPress. Soy light. Ok Rubén, este es el usuario y contraseña que va a quedar como administrador ¿Me regalan una cuenta de correo electrónico por fa? Chicos Integrantes del equipo de soya de leche, leche de soya ¿Sí me oigo o no me oigo? Sí profe, este es 203 11 00 45 Ajá UPMH, ¿correcto? Sí UPMH.edu.mx Listo, ahí les va su URL Y aquí la checamos funcionando Listo Por aquí para todos, parece ser que acaba de salir una versión nueva de algún plugin Entonces para hacer la actualización Por eso les sale siempre este icono rojo Entonces se pueden ir a la página de actualizaciones Y pueden ser, les van a salir actualizaciones normalmente por el WordPress, por plugins o por temas Ahorita en este caso solo aparecen plugins que actualizar Entonces pueden seleccionarlos todos y hacer clic en actualizar plugins Si quieren hacerlo Yo normalmente lo hago siempre porque la verdad para mí sí es como incómodo estar viendo el este Esas notificaciones rojas en cualquier lado las notificaciones me causan cierto estrés Entonces siempre las trato de eliminarlas de forma correcta A veces es dejándolos enleídos cuando me mandan un whats Pero, pues bueno, se elimina la actualización Ok, entonces ahorita ya todos tienen su acceso Ya todos tienen su sitio Entonces ya pueden crear sus tiendas electrónicas sin ningún problema ¿Va? Sí Oigo, profe Oigo Ah, cuando ve que ponemos ya nuestro subdomino y lo buscamos Ve que no sale lo de mi blog y eso Ajá Y ahí dijo que le tenemos que poner wp, ¿no? wp-admin Ah, va, thank you Sí, Ricardo Sí, profe, gracias Va Por aquí teníamos Un dominio que hicimos la vez pasada Y en donde les estaba mostrando las configuraciones para un sitio WordPress Gracias, all righty Sí, gracias A ver Entonces, hasta el momento ese sitio se ve así. Vamos a revisar algunas opciones para que mi sitio se vea no tan feíto, ¿no? Ya vamos a comenzar a personalizarlo. Entonces, para ello voy a accesar al administrador. Es wp-admin. Aquí teníamos al admin. ¿Cómo vamos a personalizar este sitio? Hasta este momento ya teníamos el WooCommerce instalado, pero ahora para personalizar la parte visual, nos vamos a ir aquí a la sección de apariencia. En esta tenemos varias opciones. Ahorita vamos a trabajar con temas y personalizar. Entonces, primero, en temas, ustedes van a encontrar toda una variedad de temas que pueden utilizar con WordPress. Ahorita les aparecen los temas que ustedes tienen instalados en su sitio, pero pueden añadir más temas, más opciones de diseño. Pueden buscar alguno que sea adecuado a su producto, pero solo hay que verificar aquí que el tema sea gratuito. Así como sucede con los plugins, aquí en WordPress también tenemos diferentes temas que cambian la apariencia de mi tienda. Pero algunos son gratuitos, algunos son gratuitos, algunos son de pago y otros más te permiten una versión gratuita, pero si quieres utilizar ciertos features, ciertas prestaciones o características del tema, ya te cobran el tema completo. Para instalar alguno de estos temas, simplemente seleccionan el tema, por ejemplo, aquí el tema, no sé, este tema, Popular FX, hacen clic en instalar y ya con eso se instala. Una vez que ya esté instalado, a ustedes les va a aparecer como por ejemplo aquí, que pueden activarlo. O pueden personalizarlo en caso de que el tema esté activo. Si hacen clic en este personalizar, se va a personalizar el tema activo, entonces pueden utilizar cualquiera de las dos opciones. Entonces, aquí estoy en la página de temas, el tema activo, lo personalizo o me voy directo al menú apariencia, personalizar. Las dos opciones me llevan a lo mismo. Denme un segundo, chicos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ok. Ok. Todas estas son las opciones que ustedes tienen para personalizar en su sitio web. Pero, no siempre aparecen las mismas opciones. Todo depende del tema que estén aplicando. ¿De acuerdo? La única opción que siempre va a aparecerles es la de identidad del sitio. Esa es una opción general para todos los sitios de WordPress. Pero, de ahí en fuera, puedes encontrarte con algún tema que solo tenga una opción y que desde esa única opción lo puedas configurar todo. O bien, algunos temas como, por ejemplo, este que tengo aplicado, que es el de Storefront, que me permite de una forma muy segmentada ir configurando cada uno de los elementos. Entonces, no se asusten si ustedes de repente encuentran algún tema que no les muestre tantas opciones o que no les muestre las mismas. Todo esto depende de cada tema. La primera parte es la identidad del sitio. En esta identidad se habla del sitio web que están creando en general. Entonces, no sé, aquí en el título del sitio yo le puedo poner, este, tienda 3C. O ya le ponen ahí ustedes el título que quieran. Y les va haciendo un preview, una vista previa, de cómo va a ir quedando su sitio. Este, no sé, la descripción, tienda de ejemplo, tienda de ejemplo, ¿va? Pueden seleccionar un logotipo, al seleccionar un logotipo se quiten estos elementos y se va a poner, estos elementos y se va a poner su logo. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero como logo este, simplemente selecciono o puedo cargar una imagen nueva. Y listo, ahí está, ¿no? Digo, creo que no recorté muy bien, por aquí se ve esta rayita, pero bueno, para el ejemplo no sirve. Y también necesitamos un ícono del sitio. El ícono del sitio se ve aquí arriba, normalmente en las pestañas, ¿va? Cada sitio se puede identificar por su propio ícono. Entonces, es importante que ustedes tengan el suyo para que sus clientes los puedan reconocer. Tiene que ser un ícono cuadrado. Si se dan cuenta, por ejemplo, si entran a la página de la universidad, aquí aparece su ícono del sitio. ¿Va? No sé si van al sitio de la UNAM. También aparece su ícono del sitio. Y así con muchos otros íconos. Entonces, sí está interesante el asunto de que le pongan el ícono para que el usuario o el cliente se vayan familiarizando con su marca. No sé si van al sitio de la UNAM. Si se dan cuenta, el título del sitio también ya cambió. Ya dice tienda de tercero set, tienda de ejemplo. A veces, en memoria caché, se quedan elementos como aquí esté, el ícono del sitio. Pero, si alguien accesa después, o en este momento, si alguien accesa al sitio de los del 13, ya les debe aparecer igual. Aquí me lo está conservando en mi caché de mi computadora. O sea, cualquier otra persona que accese, va a ver el ícono. No es cierto, ni siquiera le he metido ícono del sitio. Por eso no sale. Ok, entonces selecciono un ícono. Ahí puedo meterle... Le voy a meter este leoncillo. Seleccionar. Oye. Oye. Selecciono y no me deja recortar. Hello. Bueno, ya ustedes le meten una imagen adecuada. Si pueden, ya metan la recortada. Y ya está aquí establecido un ícono del sitio. Entonces, publicar nuevamente. Y ahora sí, ya me aparece aquí el ícono del sitio que yo establecí. Denme un segundo, chicos. Gracias. 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 Listo, chicos, perdón. Entonces, como les decía, pues ya se puede ver el logo, ya está el ícono, ya está lo del título del sitio y la descripción del sitio, ¿va? Hasta aquí, ¿dudas? No, profe. No, profe. Profe, nosotros tenemos una duda, pero es acerca de la página de cómo añadimos a los participantes como administradores, pues para que también editemos. Usuarios. Y ahí nada más con agregarnos pide una web. ¿Ese es el sitio, el link que nos mandó por el grupo? No, 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 no. Ahí más bien es su link como autores. No sé, si quieren que, miren, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en el sitio, cada entrada en WordPress tiene un autor. Entonces, por ejemplo, aquí de este post, de ejemplo, lo hizo el admin, ¿va? Entonces, si yo hago clic en admin, puedo ver el autor, puedo ver como el perfil del administrador, que es todo lo que ha hecho. Si yo le pongo una web, lo que va a suceder es que aquí en el autor me va a aparecer un vínculo, un hipervínculo a mi página web. Puede ser mi perfil de Facebook, un perfil de LinkedIn, mi perfil en, no sé, en alguna otra página web. ¿Va? Ah, ok, entonces no es necesario poner uno. Para eso se utiliza, pero aquí nosotros no lo vamos a utilizar en realidad. ¿Va? Sí, gracias. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Va, profesor. ¿Ya despertaste, Ricardo? No, pues, ya no despierto desde las cinco. ¡Ay, ajá! Yo, profe, yo también tengo una pregunta. Dime, Grecia. Es que, este, a mí me tocó también lo de hacer de, lo de condiciones de venta y quería que me explicara bien cómo se hace. Porque no recuerdo. ¿La página? Sí, en la página. Ok. Ok. Este... Una vez que estás aquí en tu sitio, en la parte de la administración, simplemente aquí en la opción de páginas, te puedes ir a la parte de todas las páginas, y desde aquí ya ves qué páginas existen. ¿Va? Si vas a crear una nueva página, en la parte superior, está el botoncito para añadir nueva. Una vez que estás ya en esta nueva página, ya puedes comenzar a editar. Ya sea que vayas pegando un texto desde Word, lo puedes hacer en Word y lo copias y pegas, o lo vas escribiendo aquí directamente. Página de ejemplo. Está tu título. Y ya en la parte de abajo puedes empezar a teclear tus textos. sin ningún problema. ¿Va? Cada bloque que vas insertando con un texto puede ser de diferentes tipos. Pueden ser encabezados o subtítulos, listas, citas textuales, o incluso puedes meter, no sé, como tablas, imágenes, galerías de imágenes. No sé, hay distintos tipos de... de bloques que puedes insertar aquí en tu página. ¿De acuerdo? Una vez que ya tu página está hecha, que ya la viste y, bueno, ya terminaste de editarla, debes publicarla. Y ya una vez que la publicas, ya puedes visualizarla sin ningún problema. Esta es la página que acabamos de crear ahorita. Ya aquí solo cambiarían los contenidos y el título por lo de tus políticas. ¿Va? Sí, profe. ¿Si era eso a lo que te referías, Grecia? Sí. O sea, en los contenidos va a ir las condiciones de venta, avisos de privacidad y todo eso. Sí, sí. Prove. Iñaki, este, ¿cómo le ponían WP? Para la parte de administración. Ajá. Es WP admin. A ver, póngalo, porfa. Es que no, no, no hay, no le cacho. WP admin. Ah, es que va. WP guión admin. Va, va. Gracias. Digo, igual si lo están viendo desde el celular, pues va a estar complicado, ¿no? Pero desde el celular y dormidotes. Aquí no pasa eso, pero bueno. No, 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 no lo digo por ti. Quizás alguna otra persona tenía esa misma duda, pero como lo estaban viendo en la cama y con el celular, pues sí, es complicado, ¿no? La verdad sí, ¿eh? Ya sé. Y eso que les estoy mostrando ahorita todo desde mi pantalla pequeña. Probe, ¿cuántas personas podemos estar? No está, güey. ¿Conectado? ¡Ah! Perdón, Iñaki, tu profe se puso en modo los ignoro. Ah, en modo alumno. En modo alumno, sí, sí, sí. ¿Me repites tu pregunta? Que en... ¿Cuántas personas podemos estar conectados? Las que quieras. ¿Sí? O sea, no hay tema. No. No hay problema con eso. Va. No hay problema. Ok, chicos. ¿Alguna otra duda? Yo también con la tarea... ¡Ah, Ricardo! Dime, Ricardo. En donde dice, en la caja de texto debes ingresar el usuario y contraseñas generadas por el profesor. Eso va... Pero, ¿cómo es la entrega de eso? O sea... Este... O eso nada más es lo que debemos decir. Tienes que generarme un usuario. ¿Correcto? Ajá, sí. Entonces, cuando vayas a entregar la tarea en Canvas, te va a aparecer una cajita de texto. Como esta. Un cuadrito como este. Ahí metes... Bueno, te van a aparecer diferentes cuadritos. Ahí metes el usuario, la contraseña y la URL que me generaste. En cuadritos diferentes. ¿Va? En caso de que no les dé chance, digo, la verdad es que el año pasado sus compañeros no tuvieron ningún problema. Pero en caso de que ustedes lo tuvieran en esta ocasión, este... Pues me lo puedes poner ahí en los comentarios del... De la entrega. De la entrega. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Ocas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ahorita ya empecé a hacer mi política de devolución. Lo estoy haciendo en... ¿Cómo se llama? En Word. Usted dijo que nada más lo copio y pego. Sí. Pero ahora, si cierro esa página de política de devolución, ¿sí me va a dejar editarla después? Sí. Va. De hecho, por ejemplo, este... Ay, a ver, ya lo había cerrado. Por ejemplo, yo aquí tengo ya algunas páginas creadas, ¿no? Ya tengo, por ejemplo, aquí mi aviso de privacidad. Si le doy click, la vuelve a abrir para que yo pueda, pues no sé, volver a editar, ¿no? Y ya aquí puedo editarla sin problemas. Puedo agregarle, quitarle. Simplemente después de que termino de hacer mi edición, debo hacer clic en el botoncito de actualizar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, por fin. Ok. Entonces, ahora... Otra parte que tenemos que cambiar... es que, si ustedes se dan cuenta, en nuestra página, pues aquí tenemos posts, comentarios recientes, archivos, y eso pasa en cada página que vemos. Entonces, esta barra lateral es común a todos los sitios... Perdón, a todas las páginas de mi sitio. Como mi sitio es sobre una tienda electrónica, no es adecuado que, pues, tenga esta información aquí. Igual y la cambio, ¿no? En lugar de que se muestren los posts recientes, pues que se muestren, no sé, nuevos productos, o una nube de etiquetas de mis nuevos productos, o cosas así. Pero no cosas al respecto de los posts. Entonces, vamos a modificar esa parte. Aquí en mis configuraciones, en la parte de la personalización del sitio. Ahora... Vamos a ir viendo los diferentes elementos. Mejor ahorita vemos esta parte. Porque si no, los voy a hacer más bolas. Entonces, primero, la parte de la cabecera. La cabecera, pues, es la parte superior del sitio. Es toda esta parte del logo. Es esta sección donde se están mostrando todas las páginas que tengo creadas. Todo eso es la cabecera. Pueden, si quieren, añadirle una imagen, cambiar el color de fondo, cambiar el color de texto, cambiar el color de cada uno de los enlaces. Simplemente seleccionan el elemento que quieren cambiar. Y pueden irlo modificando de acuerdo a sus gustos y a la presentación de la tienda. ¿Va? Robé. Ey. ¿Cree que podría ingresar a mi... a mi página? ¿Ya la regalaste niña aquí? Creo. ¿Cuál es tu dominio? ¿Tu subdominio? Ay, güey. Lo reenvío. Para que sea más fácil. Ya lo encontré. Soy más rápido que tú reenviando. ¿No tiene nada? No. Es que acabo de subir las... Ya tiene política de devolución. Ajá. ¿Pero no le aparece a usted? No. ¿Por? Pues porque el tema no lo has aplicado. Sí. De hecho, ya está, me aparece. Ya lo... Me puso a publicar. Y le puse que sí. El tema, el tema. El tema es el diseño. Ah. Ya. Entendí. Gracias. Ah. La parte de diseño no la has actualizado. Por eso no se muestra nada. ¿Ok? ¿Tienes la URL de tu página? Sí, profe. A ver, pégala en el chat. aquí está va cuando vayas cambiando tu tema o personalizando se va a ir viendo de forma distinta de acuerdo al diseño que tú vayas generando o caso sí pero que va entonces aquí entre las otras opciones de personalización tenemos la opción para personalizar la la cabecera el pie de página bueno igual colores el pie de página es esta parte de abajo y este es común a todas las páginas es como la la barra lateral que aparece en todas las páginas de acuerdo entonces siempre la cabecera que es la la parte superior la cabecera la barra lateral y el pie de página siempre son comunes a todas las páginas de su sitio en wordpress por lo tanto si aplican una configuración en pie de página se va a aplicar digamos que a los pies de página de todas las páginas del sitio de acuerdo con el fondo pues pueden cambiar el fondo de toda su página normalmente cuando ustedes seleccionan un tema pues ya y les hace el tema una propuesta ya vienen valores como predefinidos para que su página se vea bien y no tengan que complicarse tanto con temas de combinación de colores y cosas por el estilo como por ejemplo yo aquí que ya como que el verde citó este y el morado ya como que no van no van muy nice este pero bueno y otra parte importante es es que quien diseño en la barra lateral pueden ponerla del lado derecho o del lado izquierdo menús simplemente aquí en wordpress un menú es una lista de opciones de donde el usuario puede seleccionar algo va eso es un menú entonces por ejemplo aquí en nuestra tienda esto es un menú aquí es hay un menú de páginas a donde el usuario puede irse el concepto de menú es importante porque a partir de él nosotros podemos darle al usuario distintas opciones para que seleccione alguna de estas opciones para irse a algún lado en específico y estas opciones son como como genéricas yo puedo crear un menú y ese menú y ese menú mostrarlo aquí arriba ese mismo menú mostrarlo aquí abajo o en algunas otras secciones de mi sitio también ustedes pueden crear en su sitio wordpress tantos menús como quieran pero cada tema que ustedes utilicen tiene una cantidad de menús requerida o permitida específicos yo ahora lo que voy a hacer es crear un menú para esta sección de arriba en donde solo venga el acceso a mi tienda y el acceso a mi cuenta que es aquí en esta parte de mi cuenta es en donde el usuario puede ver como como su perfil de cliente y pues por lo tanto te muestra qué pedidos tienes si tienes productos para descargar cuál es la dirección de envío algunos detalles de tu cuenta o para salir de su cuenta en caso de que hayan creado una cuenta y se registren como compradores entonces como les decía aquí arriba solo quiero un menú que me muestre las opciones de mi cuenta y la tienda las políticas que estoy generando quiero que aparezcan en el pie de página normalmente todas estas políticas siempre aparecen en los pies de página ustedes se pueden ir por ejemplo al sitio de la UP metropolitana se pueden ir al Denver Post se pueden ir a a la UNAM y aunque estos datos que les mencionaba de las políticas todo eso lo pueden meter en cualquier parte de su sitio es un estándar que siempre aparezcan al final en el pie de página si se dan cuenta aquí su menú de accesibilidad estorbo un poco y ni tienen aquí están toda esta parte son como políticas por ejemplo su declaración de accesibilidad y cositas así son como políticas que aparecen en el pie de la página al final lo mismo lo mismo con la dirección y cositas así en la UNAM también todas sus políticas aunque ellos no lo definen completamente a través de una página este pues si todos los aspectos mínimos requeridos aparecen también en los pies de página va aquí están políticas de transparencia protección de datos nosotros no manejamos mapa de sitio pero yo sí este no sé son como distintas políticas y todos están al final en el pie de la página aquí con el periódico este el Denver Post sucede similar están algunos aspectos o algunos links importantes y también al final está este política de privacidad términos de uso política de cookies no sé todos los los aspectos que para ellos son importantes entonces nosotros en nuestra tienda vamos a hacer lo mismo vamos a quitar todas las políticas de aquí y vamos a dejarlas en el pie de la página va para ello en WordPress yo voy a crear dos menús el menú para la parte superior y el menú para la parte inferior y entonces aquí me voy a les decía me voy a la parte de diseño perdón a la parte de configuración menús voy a crear un menú nuevo a este primer menú le voy a poner de nombre menú principal que va a ser el menú que está hasta arriba donde lo voy a ubicar o donde va a aparecer este menú esta parte si es propia de este tema entonces yo quiero que en este tema se posicione en el menú principal va que es la parte superior después ya hago clic en siguiente se ha creado el menú ahora tengo que añadir las opciones para ese menú yo puedo agregar enlaces hacia páginas que ya hice puedo agregarlo hacia entradas de mi blog hacia productos que ya he cargado por ejemplo aquí solo hemos cargado el velvet soda hacia categorías etiquetas categorías del producto etiquetas del producto o algunos elementos de woocommerce ustedes pueden personalizarlo literal a su gusto en este caso yo voy a crear el vínculo hacia la tienda y hacia la página de mi cuenta aquí está mi cuenta y la tienda ya tiene las dos opciones para que se guarde hago clic en publicar y voy a crear el otro menú el menú que va en la parte inferior a este menú yo la voy a llamar menú políticas y simplemente aquí no lo ubico en ningún sitio los elementos que va a tener son un acceso a cada una de mis páginas de políticas está la política de uso de cookies propiedad intelectual industrial políticas de devolución condiciones de venta aviso de privacidad salud y listo si yo quiero puedo reordenarlas simplemente las voy arrastrando por ejemplo quiero que lo primero que aparezca sea el aviso de privacidad después política de cookies mi propiedad intelectual industrial hasta el final y no sé ahí los van reordenando de acuerdo nuevamente guardo mi menú ahora si se dan cuenta ya tenemos dos menús tenemos el menú principal y el menú de políticas el menú principal lo habíamos asignado a la sección de menú principal que era lo que aparece debajo de mi logo y como sólo tenía dos opciones esas dos opciones ya son las que aparecen en mi sitio entonces si yo aquí actualizo por ejemplo estaba aquí esto se veía al principio si yo actualizo mi página ahora ya sólo me aparecen las dos opciones que yo establecí en mi menú de acuerdo ahora la siguiente opción en widgets yo puedo personalizar distintos widgets como el widget de la barra lateral un widget que hay aquí incrustado debajo de la cabecera o los pies de página el pie de página para este tema está configurado en cuatro columnas entonces primero vamos a ver la barra lateral quedamos que a mí no me interesa como ver nada al respecto de post porque mi tienda bueno mi sitio es de una tienda electrónica por lo tanto voy a quitar todo lo que tiene actualmente y ahorita vemos si me interesa algo que esté relacionado completamente con mi tienda y no con los post aquí estos bloques ustedes pueden irlos modificando o eliminando de la misma forma que lo hacen con los bloques cuando están editando una página web perdón cuando están creando una página web aquí en wordpress de la web Entonces, si yo quiero añadir algo nuevo, puedo irme aquí a ver todos. Y tenía algunos específicos de WordPress. Categorías, productos, categorías de productos, productos en oferta. Digo, ahorita no tengo productos en oferta y es una tienda muy sencilla. Pero puedo poner una lista de los productos más recientes. ¿Qué pasa, ma? Estoy dando clases. Puedo meter distintos tipos de widgets. Ahorita metí uno de productos recientes. Puedo añadir alguna otra cosa como las nubes de etiquetas. Nubes de etiquetas de productos. Nubes de etiquetas. Nubes de etiquetas. de productos, entonces se van a poner distintas etiquetas relacionadas con los productos que tengo dados de alta en mi tienda. Y puedo cambiar, por ejemplo, el título. Cada widget va a generar distintas opciones. Entonces, aquí me permite como, no sé, la opción que me permite, pues, es como ir modificando los, los, este, el título de mi bloque de etiquetas. Y hago clic en publicar. Entonces, nuevamente, si yo checo cómo va quedando mi servicio, perdón, mi sitio, veo que aquí ya en mi barra lateral ya desaparecieron los widgets que había anteriormente. Me aparece ya el producto y me aparecen los random tags. ¿Va? La otra opción era la de la personalización de mi pie de página. Entonces, yo quiero que ahora en mi pie de página, como habíamos comentado hace un momento, me aparezcan todas las políticas. Entonces, en la primer columna, yo voy a agregar un bloque y este bloque va a ser de tipo menú. Aquí está, menú de navegación. El menú que yo voy a ingresar es el menú que acabamos de crear, el que dice Políticas, el menú de Políticas. Entonces, simplemente lo agrego y si se dan cuenta, ya se despliegan las opciones de las páginas de las Políticas. Hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profesor. Ok. Luego, quiero que de este lado, en la cuarta columna, me aparezcan, no sé, como hipervínculos a mis redes sociales. ¿No? Yo le puedo meter un bloque de párrafo y que diga, no sé, te invitamos a visitarnos en redes sociales. Y ahí ponen, no sé, su su ícono de Facebook y el de Instagram. Estos los voy a meter, no sé, alineados al centro. Y les voy a insertar un link, no sé, a mi perfil de Facebook. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, uno, dos y tres, facebook.com. Cuando el usuario dé clic, que se abran en una pestaña nueva y listo. Lo mismo para Instagram. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, uno, dos, tres, instagram.com. Y listo. Y de esta forma, pues, yo puedo ir personalizando cada uno de los elementos de mi sitio. Yo le doy clic en publicar. Y ahora sí, si vuelvo a ver mi sitio, así lo tenía anteriormente. Y ahora ya he cambiado la parte del pie de página. Ya me aparece el aviso de privacidad, la política de uso de cookies, política de devolución, condiciones de venta, propiedad intelectual. Si yo le doy clic a alguna de ellas, pues ya me lleva a esa página en específico. Y lo mismo sucede si yo hago clic, por ejemplo, en alguno de los links que establecí. Entonces, aquí, pues, ya me pueden seguir en Instagram, ¿no? Si se dan cuenta, chicos, en realidad WordPress es como súper libre en todos estos aspectos de que a ustedes les permite personalizar su sitio de acuerdo a como ustedes quieran personalizarlo. Y tampoco necesitan saber como programación para poder, este... para poder armar todo su sitio funcional. ¿Qué pasó, Ñequi? Profe, para cambiar la caligrafía, ¿cómo se puede hacer? Depende del tema que estés utilizando. Aquí con este... Ah, ah, ah... Creo que este tema no les da chance de cambiarlo, cambiar opciones de este... de fuentes. Ah, es que se ve muy aburrido. Mire, ya le... Entonces, métele otro tema. Ok. Estamos... Es más divertido. Sí, porque, mire, ingrese, ingrese. Oh, ya. Yeah. Ah, pero al principio... Ah, no, sí, ya, ya. Y otra. Esa, el ojo se ve muy pequeño. ¿No hay forma de editarlo? Aquí este logo te lo va a poner de este tamaño en el sitio en general. Este... Ese tamaño está bien, Ñequi. Quizás, recórtale... Recórtale... Se le pone un fondo transparente y hace jugar un poquito con la combinación de colores. Si no, también lo que puedes hacer es cambiar el tema y elegir algún otro tema que te agrade más. Ok, ok, ok. Va. Si no, por ahí después les voy a enseñar un truquillo para cambiar la fuente manualmente. Pero... La realidad es que este truquillo les puede dañar todo el sitio si no lo aplican correctamente. Es un arma de doble filo. ¿No? O sea, es... Es como un supercañón. Pero acuérdense que si el cañón lo ponen apuntando a ustedes, pues ustedes mismos se... Se pueden lastimar. Y después va a salir peor el asunto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, la otra opción a configurar, chicos. Si ustedes se meten, por ejemplo, ahorita al dominio, al subdominio, la página inicial sigue siendo esta que me muestra los posts. Hasta que el usuario hace clic en tienda, va a poder visualizar los productos de forma adecuada. Entonces, lo que yo voy a hacer es redireccionar el sitio para que cuando el usuario entre directo al subdominio no se muestre esto, sino que me lleve directo a una página en específico. En este caso, esa página en específico es la de mi tienda. ¿De acuerdo? Para eso, simplemente aquí seguimos en la personalización y me voy a los ajustes de la página de inicio. Aquí la página de inicio va a ser una página estática y yo te perdón, disculpen chicos, yo tengo que elegir cuál es la página de inicio que voy a mostrar. Estas son todas las páginas que yo tengo. Si quiero que el usuario entrando se vaya al aviso de privacidad, puedo seleccionar esa página o si quiero que lo primero que se le muestre son las condiciones de venta, puedo seleccionar esa página. En este caso, la página que quiero que se muestre es la página de la tienda. La selecciono, hago clic en publicar y ahora sí, si el usuario se va directo a la URL de mi tienda, ya no va a ver las entradas. Ahora, lo primero que ve es la tienda. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? Creo que no, profesor. Ok. Entonces, hasta aquí se va a evaluar su producto. Técnicamente, que aplique en un diseño, que tengan las secciones y el direccionamiento directo a la tienda, que tengan su producto, quizás en este momento no les evalúo, bueno, no quizás, o sea, en este momento no les voy a evaluar el contenido propiamente dicho. Es decir, tú te puedes ir al producto y existe la página del producto, pero aún su descripción puede estar ahí media sosa. ¿Va? Lo que sí deben tener, pues, es ya el acceso a sus políticas y los contenidos de sus políticas. Ustedes pueden personalizar su tienda o su sitio con el tema, con los colores que ustedes consideren adecuados. vamos a ver cómo mejoramos algunas imágenes, por ejemplo, esta que tiene este, el fondo blanco, vamos a ver cómo le podemos volar el fondo a imágenes con algún otro programa y ya después las cargamos a WordPress. De este modo, si yo cambio el fondo, no tengo que cambiar la imagen ni tengo que hacerle nada a la imagen, la hago transparente. ¿Va? Y bueno, vamos a ir viendo algunos otros aspectos que me van a ayudar a ir mejorando mi tienda. Pero, de momento, hasta acá quedamos con la entrega del producto. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Pero preguntas? Yo tengo una, profe, dice que subió los videos de las clases a YouTube, ¿no? Algo así. Así es. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo está su canal? YouTube. ¿Tienen la liga a la... a la página, perdón, a la lista de reproducción y al canal? ¿Tienen la página... ¿Tienen el link a la lista de reproducción? en canvas. Si no mal recuerdo, en la primera página, de todos modos, es... ¿Dónde veo mi canal? ¿Dónde veo mi canal? Es que tengo 10... Es que tengo 10... No 10, tengo como 5 canales diferentes. Es gamer. Claro que no soy gamer. No, no soy gamer, Iñaki. Ahí está la liga. Para ser gamer, para ser gamer necesitaría una buena consola de videojuegos. Con contarles, chicos, la consola de videojuegos que tengo aquí en la casa es un Xbox 360. Que salió el Xbox 360, habrá salido por ahí de 2010, 2012, más o menos. Entonces, pues ya tiene un ratito. Y, en los últimos dos años, ese Xbox no se ha encendido. Entonces, pues no, les quedo mal siendo gamer. en las listas de reproducción están los... Pues les corresponde ya sea el... 2021-3, e-commerce, tercero C o tercero A, pero ustedes son del C, entonces les quedan las del C. Están los videos hasta el día... Entonces, igual y... hasta el día de ayer, creo. Ayer no, el lunes... Ah, jale, jaleo. No, no le puse el título. 27 después del 27, ¿qué fue? 27 están los del 28. Entonces, nada más falta el video de hoy. ¿Va? Sí, por ejemplo. Ese se los cargo más tarde. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Sí, profe, gracias. Ocas. ¿Alguna otra duda, chicos? Ay, yo, profe. Este, referente al aviso de privacidad, estaría bien, bueno, de agregarle lo que es responsabilidad, jurisdicción, datos personales, obtención de información, seguridad sobre la información, vinculación y contacto. Este, tienes que hacerlo de forma ya aplicada, ¿va? Entonces, es decir, protección de datos, tú le vas, en el aviso de privacidad, pues, le vas a decir al usuario o al cliente, sabes que yo voy a recolectar tu correo electrónico, tu nombre, tu dirección, y los voy a usar con el fin de enviarte tus productos y no los voy a compartir con ninguna otra empresa o voy a compartirlos con empresas terciarias completamente ligadas a mí. O voy a hacer esto o voy a hacer aquello, pero ya aplicado, ¿va? Ok, perfecto. Entonces, no, no le vas a decir a definir al usuario qué es un dato sensible, qué es un dato íntimo, qué es un dato personal. Simplemente le vas a decir voy a recolectar estos datos y los voy a usar con tal fin. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Ok. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día lunes, ¿de acuerdo? Va, profe. Sí, profe, nos vemos. Gracias, profe. Ok, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Igualmente, profe, gracias. Profe. Sí. Lo que pasa es que yo ya hice mi cuestionario, pero me apareció en una pregunta que, bueno, era de opción múltiple. Una pregunta que traía cuatro opciones. Y dos venían vacías y me las contó como malas. Este, cuando revise tu cuestionario te las corrijo. La pregunta está mal, Ariadna. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Pero sí, este, se los estoy corrigiendo manualmente. ¿Va? Ok, profe. Sí, gracias. Buen día. No, cas, bye. ¿Qué pasó, Iñaki? ¿No gusta ingresar otra vez? ¿A dónde? ¿A la página? Es que ya me metí, ya. Y saliste bien la tosito, ¿no? Ah, sí, me dice mi mamá. Estoy grabando. ¡Ay! ¡Perdón! No, ya con esto tengo para que me corran de la universidad. Para que vean. Ya sé. Ahí píquenle, ¿en quiénes somos? Aquí estás aplicando otro tema, ¿no, Iñaki? Sí, estoy viendo cuál le está más bonito. Claro. Se me olvidó decirles ahorita en la clase. ¿Sigue grabando, profe? Sí, no, está bien. Ahorita en la clase se me pasó decirles cada que ustedes cambian de tema. Por ejemplo, ahorita en el sitio de los de tercero C. Ajá. Yo ya apliqué personalizaciones en la apariencia. La apariencia, personalizar. Ya estuve ahí moviéndole. Si yo aplico un tema nuevamente, la mayor parte, excepto identidad del sitio, todo se desconfigura y hay que volverlo a hacer. Hay que volver a configurar. ¿Va? Yo estoy ocupando las que ya... Ahí me sale que ya tengo unas. Entonces... No, no, no. Pero con activar y desactivar un tema se borran tus opciones anteriores. Ok. ¿Va? Solo en cuestión de diseño. O sea, tu página... Tus páginas que creaste se van a crear. Se van a quedar creadas. Esas no cambian cuando tú cambias el tema. Tus menús ya existen. ¿Va? No cambian. Pero, por ejemplo, quizás el color de fondo si cambie o si habías creado alguna configuración en específico también cambie simplemente con el hecho de cambiar de tema. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Ok, Iñaki. Ahora sí, perdón, te dejo seguir. No, ya era todo. Solamente he metido eso. ¿Quiénes somos? Y lo que me tocaba a mí de política de devolución. ¿Eso cómo se puede eliminar? Lo de archives, recent information, todo eso. Esto es tu barra lateral. Con los widgets, como les enseñé aquí, posiblemente tú tengas, como estás usando un tema diferente, las opciones que aquí te salen son diferentes. Entonces, trata de meterte a cada opción a ver cuál modifica la barra lateral. Esto, aunque tú lo veas aquí abajo, en realidad esta es la barra lateral. Solo que este tema está haciendo una distribución del contenido de forma diferente. Pero es una barra lateral. Entonces, desde la configuración de tus barras laterales puedes eliminarlo. ¿Va? Ah, va. Va a probar. Está bueno, era todo. ¿Va a probar?